Saludos para Hidalgo, Tierra de Cumbia, Nave, Celso, Chicos Crexi, Producciones, El Líder, San José, El Fresno. Vámonos con música. Grupo Cantos. Anábal Luis Madrid. Se baila brindando y jalando. La bala del Distrito Federal. El agua. A Venuciano Carrasco. Darte, déjame ser el dueño de tu corazón. Me tienes enamorado cuando yo te veo, señor. Juana Nena, Trilín, Saúl Güero, Beto, Rafa, Chapito. Tienes a mi corazón. Por Hidalgo, Tierra de Cumbia, Puros Elegidos. Linos ojos y tu boca rica. Quiero que por siempre sea mi chavalín hermoso. Déjame conquistarte, déjame ser el dueño de tu corazón. Me tienes enamorado cuando yo te veo, señor, contener tu amor. En el bros. Chico Plus Chicago. Enamorado. Tienes a mi corazón. Es canalosa. Todo quito por ti. Pato Gap en el Elegido de U.S. Si eres esta chica, eres para mí. Xochitl y Xochitl. Xochitl y Xochitl. Ando en su sueño era una realidad, Roder Pum. Yo me agradezco a Nevada, KND, anuncio a nuestra llegada. Antipos SDS. Saludos siempre. Panamá desde el Gabacho, Kentucky. Déjame conquistarte, déjame ser el dueño de tu corazón. Felipe. Me tienes enamorado. El Popoca. El Barrio de Maravilla. El San Mateo de la Ispa. Tienes a mi corazón. Todos los X-Mere. Tienes a mi corazón atrapado. Panos locos. Tu viejo choque. Y tu boca rica. Los amigos en él. Siempre seas mía. Sani Rockerita. Déjame conquistarte, déjame ser el dueño de tu corazón. Tristes, acuntos. Tienes enamorado. Cuando yo te conozco, yo te conozco en tu amor. Tienes a mi corazón enamorado. El famoso chamaco. Tienes. Misionado, loquito, bro. Buena vaca, tierra de cumbia, pao. Tú eres esta chica. Todos los bonos, chicas. Para mí. Choc los diablos, chiqui. Que llegue a los barrios altos. Toda la gran familia. Póngale más luz al lico. Ahí pa' que nos veamos mejor. Allá no callo. Pago incorregible. No me olvide. Travieso.